Inversionistas, nos encontramos en plena temporada de reportes trimestrales para el segundo cuarto del 2024 y en este video nos vamos a estar enfocando en analizar los números que estuvo presentando Microsoft hace unos cuantos minutos. Vamos a ver si superaron en las expectativas en cuanto a sus ingresos, sus utilidades y cómo se estuvo presentando su negocio de cloud, que en estos momentos es la unidad de negocio más importante de esta enorme empresa, cómo se ha estado desempeñando su acción y esto cómo puede tener un impacto de una manera positiva o negativa en la bolsa de valores. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Alberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. Así que vayamos directamente a la publicación de CNBC, en donde aquí se nos muestra un resumen de lo que Microsoft estuvo publicando el día de hoy. Entonces, bueno, podemos ver que prácticamente el encabezado nos dice toda la historia completa, ya que las acciones de Microsoft han tenido una caída bastante importante debido a que reportaron un incremento o un crecimiento en cuanto en su unidad de negocios de cloud por debajo de las mismas expectativas, aunque superaron en cuanto a sus ingresos y sus utilidades. Entonces vamos a revisar sus números a detalle. Aquí podemos ver que en cuanto a utilidades por acción se reportaron en 2.95 dólares contra 2.93 dólares. Aquí prácticamente se mantuvieron en línea con lo esperado. En cuanto a sus ingresos totales se reportaron en 64.73 mil millones de dólares contra 64.39 mil millones de dólares. Aquí se superaron por poco y también aquí nos muestran que en cuanto a los ingresos totales de Microsoft tuvieron un crecimiento año sobre año bastante importante de un 15 por ciento. La utilidad neta se reportó en 22.04 mil millones de dólares contra 20.08 mil millones de dólares hace 12 meses. O sea, tuvieron un incremento bastante importante, pero aquí es cuando realmente ya se empiezan a mostrar malas noticias y malas noticias realmente no lo son, al menos para mí. Estas son malas noticias para aquellas personas que simplemente se están enfocando en el corto plazo y no en el gran futuro que tiene esta enorme compañía. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque aquí se está presentando lo que vienen siendo los crecimientos año sobre año de su principal unidad de negocio que es Intelligent Cloud, en donde se generaron 28.52 mil millones de dólares en ingresos totales y esto incluye su Cloud, que es la plataforma de Azure, Windows Server, Nuance y GitHub. Y este crecimiento año sobre año fue de un 19 por ciento, aunque las expectativas eran que se reportaran 28.68 mil millones de dólares. Aquí fallaron por muy, muy poco y ahora vamos a ver cómo se ha estado desempeñando la acción de Microsoft. También aquí vemos que si solamente consideramos lo que viene siendo el producto de Azure, su unidad de negocio de Cloud creció a una razón de un 29 por ciento, sumamente atractivo, sumamente saludable, un crecimiento muy, muy bueno, aunque Wall Street estaba esperando que crecieran a un ritmo de un 31 por ciento. Pero algo interesante es que prácticamente la unidad de negocio de Cloud de Google creció al mismo ritmo, un 29 por ciento. Y hay que considerar que Azure, el Cloud de Microsoft, es mucho más grande que Google Cloud. Así que que estén creciendo al mismo ritmo, esto habla muy bien de Microsoft. Y aquí les muestro una tabla que publicó Microsoft en la página oficial de Investor Relations, en donde se muestran aquí los crecimientos año sobre año. En la primera columna podemos ver los crecimientos con el impacto del tipo de cambio. Y en la tercera columna ya podemos ver estos crecimientos sin el tipo de cambio, sin este efecto que en ocasiones puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces aquí podemos ver crecimientos bastante buenos. Microsoft Cloud a una razón de un 21 por ciento de crecimiento año sobre año. Office Commercial a una razón de un 12 por ciento de crecimiento. Office 365 Commercial, 13 por ciento de crecimiento. LinkedIn, un crecimiento de un 10 por ciento año sobre año. Dynamic Products, crecimiento de 16 por ciento. Azure, como ya lo mencionamos, un crecimiento año sobre año de un 29 por ciento, bastante bueno. Su unidad de negocio de Windows, un 7 por ciento. Sus dispositivos, aquí sí tuvieron un decremento año sobre año de un 11 por ciento. El contenido de Xbox y servicios de Xbox crecieron a una razón de un 61 por ciento, simplemente impresionante. Y finalmente su unidad de negocio de búsqueda y publicidad digital, que aquí principalmente estamos hablando de Bing, creció a una razón de un 19 por ciento. Esto es considerando el efecto del tipo de cambio. Ya quitando el tipo de cambio, aquí vemos que estos cambios no fueron tan significativos. Entonces no vale la pena ni siquiera mencionarlos. Pero qué sucedió con la acción de Microsoft tras reportar estos números que me opinan fueron bastante buenos. Bueno, podemos ver algo muy negativo y es que ahora, tras cerrar el mercado, la acción de Microsoft ha tenido una minusvalía, una depreciación de casi un 6 por ciento. Y posiblemente el día de mañana, cuando abra el mercado, veamos incluso mayores caídas debido a estos números que, en mi opinión, fueron excelentes por parte de Microsoft. Crecimientos sumamente saludables, aunque la bolsa en ocasiones puede ser demasiado exagerada. Puede estar sobre reaccionando de una manera negativa o positiva tras unos resultados, ya que no fueron los que se estaban esperando. Y esto no solamente ha tenido un impacto después de que cerró el mercado en Microsoft, sino que acciones como Meta, como Salesforce, como Amazon, que tiene el negocio de cloud más grande de todo el mundo, han tenido minusvalías bastante importantes porque se estima que todas estas empresas no van a estar aportando números tan positivos. Todas estas han tenido mucha volatilidad y esto definitivamente se pudiera trasladar a toda una caída generalizada en la bolsa de valores. Pero esto, al menos en mi opinión, pueden ser excelentes oportunidades de inversión porque fueron números muy, muy buenos. Seguimos viendo crecimientos sumamente saludables que, sin importar cómo esté la economía, tanto Microsoft y todas las Big Tech se están beneficiando y siguen creciendo porque sus principales negocios pueden ser business to business, o sea, negocios vendiendo a otros negocios y claramente se están beneficiando. Así que si vemos mayores caídas, pueden ser excelentes oportunidades de inversión y es lo que precisamente voy a estar haciendo durante estos meses. Entonces, si seguimos viendo mayor incertidumbre, mayor volatilidad en los mercados y cuando vemos que los fondos de capital están buscando cualquier pretexto para realizar estas ganancias, para vender sus posiciones y esperar mejores oportunidades o simplemente acumular más dinero en efectivo cuando existe mayor incertidumbre y no se sabe si va a existir una recesión. Y de hecho, también pudiéramos agregar aquí a la receta que se vienen unas elecciones que pudieran generar mayor volatilidad, mayor incertidumbre en lo que suceda en la economía de Estados Unidos. Así que yo estoy aprovechando, pero esto obviamente no es recomendación de compra. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.